Hoy me encuentro por acá en compañía de este cajón de abejas, lo habíamos dejado por años anteriores acá y pues se quedó vacío, únicamente con cuatro marcos, es decir tres marcos, no cuatro, tres marcos y me he dado cuenta que ha llegado una colmena, mira cómo está por acá está muy buena, pero ha empezado a hacer panales falsos y eso no conviene en el tema de apicultura entonces hoy he venido, traje por allá unos marcos que me van a servir para poder ajustar toda esta parte de acá y completarle toda la cámara de cría para que ella no se detenga y es que acá da problema, acá lleva los panales en fila pero acá ya ha empezado a cruzarlos y eso no conviene entonces hoy he venido para poder darle su mantenimiento ¡Gracias! ¡Gracias!